Ojalá Que la rosa que veo en el campo jamás se marchite Esa rosa que juntos empleamos con nuestras manos Ay amor Los amores verdaderos Como el tuyo, como el mío No se mueren, no marchitan Como las flores Los amores como tuyo Ojalá Tu mirada me haga estremecer Como siempre Y no te suena poder olvidarte Aunque pasen mil meses Los amores verdaderos Los amores verdaderos Como el tuyo, como el mío No se mueren No se mueren No marchitan No marchitan Como las flores Los amores Como tu y yo No, 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 no No se mueren, no marchitan, con las flores, los amores como tú y yo Los amores verdaderos como el tuyo, como el mío Perduran por siempre, y siempre, siempre perdurarán, y siempre vivirán Los amores verdaderos como el tuyo, como el mío Amores para siempre, amores verdaderos, lo que no siento por ti, y tú sientes por mí Los amores verdaderos como el tuyo, como el mío Siento una felicidad cuando la tengo, cuando te tengo junto a mi nena Los amores verdaderos como el tuyo, como el mío No existe barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti Y eso es así Toma el tuyo, como el mío Cariño, 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 tú eres cariño Toma el tuyo, como el mío Amores sinceros, entre tú y yo Mira, llegó quien vino Proyecto latino Toma la boya, con el tuyo, porque Yo estoy que por siempre, siempre vivirán Como el tuyo, como el mío Ojalá que la rosa no sea más el chiste jamás Como el tuyo, como el mío Un amor Un amor como el tuyo Un amor como el mío